hola hola sábado 14 de julio hace varios días que no subo vídeos al canal pero creo que la ruta que se viene vale la pena registrarla nos vamos junto a los amigos a recorrer la ruta de seis pendientes el cardo una clásica del mountain bike acá en santiago así que espero que les guste just a young girl with the quick fuse i was uptight wanna let loose i was dreaming a bigger things and wanna leave my own life behind not a yes sir not a follow-up fit the box fit the mode have a seat in the foyer take a number i was lightning before the thunder 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 Seis pendientes, veo una subida larga, y no te suelta, estoy todo el rato en ascensión. El problema es que mis compañeros son medios pro, así que me van dejando atrás todo el rato. Llegamos a la parte más alta de Seis pendientes, donde se divide con Panul. Ahora vamos a volver. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!